Oh, 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 oh Busquets, Da, V, Ja, Hey Tumala el mambo pa que mi gata prenda los motores Tumala el mambo pa que mi gata prenda los motores Tumala el mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene es pa' creer Turo, mamita yo se que tu no te me vas a quitar Turo, lo que me gusta es que tu te le vas a llevar Turo